Búsquenme un ingeniero, pagaré cualquier precio Para que me diseñe una máquina de tiempo Para volver al día antes de tu traición Solo así volverá aquel hombre que era yo Alegre, optimista, creyente en el amor Por favor, tráigame más licor La última botella yo me la bebo Por ti hago un ring es por una que fue muy bien Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla yo no aguanto esto al fin La última botella que yo me la bebo Por ti hay mi niña cuánto me hiciste sufrir Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla yo no aguanto esto al fin Te voy a ser sincero Extraño el calor de tu cuerpo Quiero olvidarte Pero a la misma vez extraño besarte Te voy a tirar la toalla yo no aguanto esto al fin ¡Suscríbete al canal!